Bueno, sean todos bienvenidos. Iniciamos la ceremonia. Espero se encuentren a gusto cada uno de ustedes. El motivo de nuestra reunión es para darle apertura a la tienda de BlueSide by Tenshi. Agradecemos antemano el apoyo de todos ustedes al largo tiempo que ya tienen, la trayectoria que ya tiene la zona, ayudándonos a vestir bonito a todas las chicas. Ante todo, siempre ponemos a Dios delante de nuestros proyectos, en nuestra vida. Todo lo que ponemos delante de Dios siempre va a prosperar. Y nada más que augurar éxito y que todas compren mucho. Las invito a todas mis chicas Talla Plus, de Barro, Verón, Santa Cana y todas las aledañas. Ya estamos abiertos en la Plaza Espinal, local 4B, segundo nivel. Eso es entre Electro Lama y Jardinería Constanza. Tenemos bellezas, piezas económicas, desde L hasta 4 ETL. Y ya saben, ya no tienen que ir a Santo Domingo a buscar piezas que les sirvan. Aquí estamos desde las 9.30 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. De lunes a sábado. No olviden seguirnos en las redes sociales, estamos como PlusSideGirlRD en Instagram y cualquier pedido las atenderemos por WhatsApp al 849-883-2710 con delivery disponible en todas las horas. Ya estamos aquí para atenderlas. ¡Las espero! ¡Las gracias! Nada, nada más quiero, mucha vida y salud para mi hija. El Señor Todopoderoso siempre va a la Ciudad con su poderosa sangre de Cristo. que siempre está en su mano y la oración no lo puede en todos. Y hoy día que no deje orar por mis hijos. Que Dios me lo bendiga a todos. Porque son un excelente hijo. Maravilloso y no me puedo dejar a mis hijos. Que son una bendición de Dios. Señores, brindo por mi hermana porque me siento orgullosa de ella. Y la he ayudado, claro está. He visto el esfuerzo que ella ha hecho bastante. Viajando a buscar su marcasilla. Y este golpe obstacular, espera, mi amor. Ver los frutos de ese trabajo. Amén. Bendiciones en abundancia para el negocio. Amén. Bueno, solo me queda desearle que a mi Gordis ve ya muchas bendiciones, mucho éxito y que no sea una tienda, sino varias. Amén. Varias sucursales en todo el país. Amén. Bueno, yo estoy muy orgullosa y muy feliz porque sé que se pasa trabajo y se pasa mucha, mucha, mucha lucha para mejorar. Ella es mi clienta desde que yo llegué a Paraguay en el 2014. Ella fue una de mis seis clientas, vieja. Cuando era flaca, era de la otra tienda. Bueno, mi Gorda, te deseo todas las bendiciones del mundo y que sigan los éxitos para adelante. Amén. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¿Quién es que va a siamo? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! No sé que él me quiere, lo que pasa es que eres rústico. Salud para mi hermana y que beba poco y que igual demás. Con mi rojo no te metas. Dice, quítame el arroz. No te metas. No te metas. No te metas en el comentario, yo lo apoyo.